El pasado 6 de octubre se conocía el primer caso de contagio por ébola en España. A partir de ahí se sucedían las preguntas. ¿Estamos preparados para hacer frente a esta enfermedad? ¿Tenemos los equipos y el entrenamiento necesarios? ¿Qué ha fallado? Estamos todos preocupados. Es una obligación atender a los posibles enfermos que se presentaran y lo que no se puede descuidar es tomar todas las medidas para evitar que una persona o un sanitario se infecte. Una semana después y tras las quejas de los trabajadores, el Hospital La Fe de Valencia realizaba la primera simulación clínica. Más allá de lo que es ponerse y retirarse el equipo de protección individual, que es una de las preocupaciones fundamentales de los profesionales, permitirles realizar técnicas asistenciales, como puede ser tomar una vía, administrar otra transfusión, realizar una analítica en un entorno simulado. Este hospital es ahora el único centro de referencia de la comunidad valenciana en casos de ébola. Teníamos una modificación del protocolo que aprobamos el pasado 10 de octubre en el que hacía que el incremento del personal necesario para lo que es el contacto con una persona que tenga un contagio de ébola fuera superior. Por lo tanto, hemos decidido este fin de semana, después de valorar la recomendación del Ministerio y las modificaciones del protocolo, que sea únicamente la FE, el centro de referencia de la comunidad valenciana ante un posible caso de ébola. La transmisión del virus del ébola se produce por contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos de una persona infectada y con síntomas. La mortalidad variable es de entre el 50 y el 90%, pero el índice de transmisibilidad es menor que el de otras enfermedades víricas. Hay que tener en cuenta que la gripe es muchísimo más infectiva, centenares de veces más infectiva, y se transmite por vía aérea. Por ejemplo, las personas que puedan estar o están en este momento entrando en contacto para cuidar a los pacientes, si se han tomado las medidas pertinentes y si están asintomáticos, no procede a un aislamiento del personal sanitario. Pero el personal sanitario, y especialmente enfermeras y auxiliares, son las más expuestas. Nosotros hemos instado a la Consellería a que tenga los protocolos vigentes, a que los actualice en caso de necesidad, y también a que tengamos material que sea el adecuado, que tengamos el EPI adecuado, el equipo de protección individual adecuado, y luego los cursos que sean de utilización básicamente de esto, lo único que hay que evitar con el ébola, que dicen que es tan poco contagioso, y sin embargo ha ocurrido esto con la auxiliar de enfermería de Madrid. Para aclarar dudas, el Colegio de Médicos de Valencia acogía una charla sobre el ébola. Este foro que hemos abierto esta tarde es informativo para todo el personal sanitario, galenos, enfermería, auxiliares y todo el que se quiera añadir que esté relacionado con la sanidad y aclarar todas las dudas. Entonces pretendemos que sirva de mucha información para que así, en el caso de que sea necesario, podamos actuar mejor. Por su parte, el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA, ha solicitado a la Consellería de Sanidad la creación de un comité consultivo y asesor sobre el ébola que supervise y coordine las actividades formativas. Presentar a la Consellería una idea de hacer un comité consultivo con todos los estamentos sanitarios que pueden verse afectados cuando existe un problema como ahora tenemos con el tema del ébola. La idea es que todo el grupo de personal sanitario aúne sus esfuerzos en estar informado y informar. Cualquier ayuda se valorará y lo que sí que queremos es, por supuesto estamos escuchando a todos los colectivos y si hiciera falta crear un comité asesor en el cual, por supuesto, tendría que estar incorporada la enfermería, pues por supuesto se contaría con los colegios y se contaría con los profesionales adecuados. Porque disponer de herramientas, como estos organismos, indica CECOBA, es fundamental para responder con agilidad y eficacia a las nuevas situaciones que se puedan producir. Gracias. Gracias. Gracias.